Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero los hay que luchan toda la vida. Esos, esos son los imprescindibles. Bertolt Brecht Bueno, ya hemos abierto boca a Miguel. Ahora vamos a meternos en los platos más fuertes. En los platos más fuertes vamos a entrar ahora. De alguna manera hablar de Miguel Nieto en Marbella es hablar de un ejemplo de periodismo valiente, de periodismo de calidad y puesto al servicio de los ciudadanos. Eso lo digo yo. Hoy el periodismo, la reflexión que yo también hago sobre el periodismo, Hoy parece que el periodismo se ha rendido ante los otros medios de comunicación social y que está un poco acorralado por las fake news. Y mi pregunta era, ¿qué se puede hacer, Miguel? ¿Cómo podemos hacer hoy que el periodismo de alguna manera recupere esa calidad y ese servicio al ciudadano que antes vino dando? Es decir, ¿cómo vamos a diferenciar hoy día lo que es intoxicación de lo que es información? ¿Cómo nos vamos a defender de esta gran mentira que a veces nos rodea? No sé si te he lanzado... Sí, me has lanzado una metralla, una bomba de racismo, lo que se diría. A ver, no existen las fake news. Eso no existe. Sí, existen mentiras, falsedades y buros. Me parece... No te lo digo por explicarte. No, 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 me parece muy bien que me lo he ganado. Ya tenemos asumido la fe. No, mire usted, tampoco hay algo que no es del todo verdad. No, ¿es mentira o no existe? No existe, no hay gradación en las mentiras. La falsedad no tiene gradación. No se puede ser un poquito falso o igual que no se puede ser un poquito honrado. O se es honrado o no se es. O es una noticia veraz y por tanto es una noticia, es un hecho, un hecho que se cuenta o no lo es. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues quizá algo muy simple, que es que a las mentiras se les ataca directamente con la verdad. Así de simple. Ante las mentiras solo hay que contar la verdad. Y tiene que haber gente que vuelva a los orígenes, se pregunte para qué está en esa profesión y sepa que lo que tiene que hacer es contar noticias, contar la verdad de las cosas, transmitirlas a la gente porque desde el concepto que es fundamental, que la gente cuanto más informada está, más libre es. No solamente cuando está más ilustrada, más lee, que por supuesto más cultura tiene, más contacto, más viaja. No, no, pero el conocer las cosas que pasan, las cosas que le afectan o no le afectan directamente, lo que ocurre en el mundo, en el medio ambiente, me refiero al medio ambiente como el ambiente entero, que es una metáfora muy utilizada, muy manejada y manoseada, pero es así. Y a veces es tan simple como eso. ¿Usted qué es? Periodista. ¿Usted dónde trabaja? Me da igual el medio en el que usted trabaje. ¿Cómo lo hace? Pues lo tiene muy claro, usted tiene que ser honesto. Usted no se puede dejar comprar. Usted no puede conformarse con el megáfono, o ser el megáfono, el altoparlante que dirían en Sudamérica, que es una expresión también muy linda, del poder. Usted está justo para ser, no el contrapeso, porque no somos tan importantes como para eso, pero sí está para que no se le cuelen a la gente a la que usted tiene la obligación y el santo y sagrado deber de transmitirle la realidad para que ellos ya decidan. No se puede renunciar a eso. ¿Se está renunciando? Sí. ¿Que da pena el panorama? A mí me entristece mucho. Me da una murria ver cómo los informativos se convierten en replicantes de los comunicados de las instituciones, cómo los periodistas se conforman con hacer preguntas que empiezan siempre por yo le quisiera preguntar, cuando el primero del periodismo es saber que no se dice yo le quisiera preguntar, sino que se pregunta directamente. Y cuando todos los comentaristas, yo soy un tertuliano y analista y como quiera llamarle, pues empiezan siempre, todas y cada una de sus, todos y cada uno de ellos y todas y cada una de sus interacciones con yo creo que, primero que es una, yo creo que, sin saber de qué, normalmente, o muchas veces, y es absolutamente innecesario, tú, parece, no sé, intenta buscar cuál es el hecho, intenta explicarlo, devanar, devanar la madeja, siempre pensando que tú estás hablando al pueblo soberano, no al votante, al pueblo soberano. Gracias. Miguel, hay una cosa que, por más vueltas que le doy, yo no llego a entender muy bien, qué pasó aquí, es decir, yo cuando reflexiono sobre esto, uno siempre piensa que los medios de comunicación te van a ayudar a forjar un criterio, que la ley te va a defender de los atropellos, que la gente no va a ser tan crédula para comulgar con una serie de mentiras evidentes, pero sin embargo, así fue, qué fue lo que pasó aquí. Es decir, de alguna manera, Marbella ha llegado a asumir los errores de esa etapa. ¿Hemos aprendido algo para que no nos vuelva esta historia a suceder, Miguel? ¿Cómo lo ves? Muchas preguntas hay ahí, muchos sus textos. ¿Qué pasó? A ver, en cierto modo, si lo ves, es inexplicable. Yo no le encuentro... Sería inexplicable. Podemos, podemos... Claro, ten en cuenta que probablemente nos puedan ver, y espero que nos vean, algunas personas que cuando le hablas del ogro, como yo le llamaba, y me permitía llamarle, y él se tenía que aguantar, no es que no hubiera nacido, es que ni sabe lo que fue esa década ominosa que tuvo un estrambote bastante largo, porque fue del 91, quiero recordar, hasta el 2005, más o menos, aquello fue penoso. Y si tú le empiezas a contar todos los demás que se produjeron, todos los edificios de siete plantas o nueve plantas más uno que están, en donde tenía que haber una zona pública, que había una estación, un antiguo deporte, que era un desastre, y que tendría que ser una plaza pública, y ahora es un edificio fantástico, donde bendijeron a Gil como el mayor promotor inmobiliario del mundo, el presidente Cajasú, y cosas así, que en frente al más reciente también tenía que haber una plaza pública, lo que se hizo al final con Nahuel, después de aquella lucha que fue emblemática, todo eso no tienen ni idea, y ni tan siquiera se lo han contado. Entonces, los que vivimos en aquello casi somos ya unos diplodocus, y aquello es arqueología de la historia de esta ciudad, pero los votos fueron los que fueron, y este pueblo no es inocente de lo que ocurrió, bajo ningún concepto. No se puede hablar del gobierno que existía anteriormente, lo cual es cierto, ni de la situación económica maltrecha que teníamos, lo cual es absolutamente verdad, ni de que no se veía mucha solución, y que había una partitocracia, en cierto modo, instalada en el gobierno municipal, que no nos hacían casos fuera también, estuviera el sur, estuviera quien estuviera, todo eso son fundamentos para argumentarlo, pero el que tuviera cuatro mayorías absolutas consecutivas, sabiendo lo que se sabía, contando lo que se contaba, y con el desprecio con el que lo relacionaba, yo tengo una teoría que es muy simple y funciona en muchos casos, y es que normalmente la gente acepta situaciones, la ponía en el término de escabrosa, siempre que gane dinero, y entonces eso es lo que vendió Gil, y su descresencia, posiblemente, y todo su entorno, y realmente le cuajero una época de bonanza económica, turísticamente nosotros íbamos como un cohete, y todo eso lo aprovechó, pero lo aprovechó como ya se ha demostrado, o bueno, incluso lo fuimos demostrando, pero sin voz, lo fuimos anulados durante todo ese tiempo, todas estas cosas se contaron, se contó una mínima parte de lo que ocurrió. En ese sentido, tú me dices que si algo queda... ¿Lo hemos posibilizado? No, yo creo, absolutamente no, quizás porque fue tan tremendo, y nos da tanta vergüenza, en el fondo, a mí me dio muchísima vergüenza desde el principio, a mucha gente, mucha más gente de la que queremos, y que se callaba, a veces por miedo, a veces por otras cosas, o no tenía la obligación, ahí a uno no nos cayó, pues lo silenciaba, pero todo aquello, no se puede tratar como un paréntesis de la historia de esta ciudad, que es lo que ha ocurrido, por eso te digo que yo creo que no, como no se ha asimilado, se ha internalizado en el sentido de decir que fue algo, antes lo decíamos, en términos ineluctables, pasó porque tenía que pasar, ahí vino, y se cayeron del caballo, poco a poco, pero ya al final, cuando vieron que realmente, el latrocinio que se había producido, para los que viene esta ciudad, tan rica, y que sigue siendo muy rica, y con mucha potencia, menos mal, si tuviera sido Fonjiroland, no te cuento, porque no tiene término municipal, licencia de obra, y esa quizás sea la triste realidad, este siempre ha sido un pueblo, bastante indolente, a la vez que, podemos decir que hospitalario, hasta las francas, pero, con tanto personal agregado, por falta de conocimiento, y no maldad, seguramente, la pérdida de identidad, pero no por reivindicación, de eso del pueblo aborigen, en Marbella, decimos los que nacimos en Marbella, estos que vienen de fuera, estos que vienen de fuera, llevo un fil, y aquí no era rendible pleite, eso fue un, en fin, dábamos vergüenza, a los compañeros que vinieron de fuera, tú les decías lo que estaba pasando aquí, o iban a un simple pleno, con el turno de suplica, el turno de suplica, que intitulé yo, que era cuando se abría el pleno, y allí llegaba el pobrecillo, con la gorrilla apretada, por el medio del pasillo, con toda la gente mirándole, parecía una corte medieval, que venía a pedir los favores, y la merced decía, y él decía, a ver, arréglale al muchacho, este lo que tiene, de búscala una casa, o tal, o dale una lice, y era así, pero esos eran los cuatro, que además estaban, era una escenificación, todo eso ocurrió, y era muy difícil explicárselo a la gente, solo empezaron a darse cuenta, cuando ya el asunto, el cáncer se ramificó, y la clave fue así, tomelilla, y ya estoy extendiendo mucho, pero esto es que hierve la sangre con esta historia, pero el asunto, al final, es que, y eso es muy grave, y contesta, el silencio judicial, no fueron capaces de parar, hasta que vino Santiago Torres, una puñetera obra, y lo digo así, una puñetera obra, de las que estaba haciendo, que se sabían absolutamente ilegales, y que hoy debería estar demolido, en realidad, el Bananavich y tantas otras cosas, eso es de demolición legal, y además quedará en el limbo, que por más que intentan el plan, no sale, porque no hay forma de encajar eso, entre otras cosas, habrá que legalizarlo, claro, no vas a echar la gente de ahí ahora, pero, pero esa situación, se ha establecido, y al final, parece como que no ha pasado nada, y ha pasado mucho. Miguel, el gilismo, a mí me llama la atención, porque el gilismo desarrolló, unas redes clientelares, que parece que funcionaron muy bien, que estas redes, eran capaces de atraer votos, pero no solo de atraer votos, sino que me llamaba la atención, cómo hacían que la gente, se pensara muy bien, si iba a votar otra cosa, por aquellos, posibles favores otorgables, que luego no le iban a ser concedidos, es decir, esto existió, y esto existe todavía, Miguel, estas redes clientelares, porque hay algunas veces, en lo que yo tengo, yo te lo digo de verdad, tengo la impresión, de que todo esto no ha terminado, de que todavía, de alguna manera, siguen existiendo. A ver, no se podría decir, decir en ningún caso, que se debe a la inercia, a que las cosas hechas, no se pueden reformar, a un tip, que ya se ha establecido, de la población, que eso no haya seguido, si no, no se explicaría, que todos los cargos, de confianza, que Gil metió en el ayuntamiento, no solo han cambiado de cara, pero no han cambiado de número, al contrario, hay bastantes más. Gil no llegaba al punto, por ejemplo, a mí me parece, sorprendente, o paradójico, el que tú tengas concejales, electos, y que son delegados, de supuesto servicio, y que no desarrollen esa actividad, que para eso se les ha elegido, y para eso se les paga, les pagamos todo, sino que haya que establecer, unas direcciones generales, unos asesores, estandar de asesores, quiero recordar, estamos entre 1.500 empleados, en el ayuntamiento, muchísimos más, que en tipos de Gil, más cargos de confianza, con Gil no se supo nunca, realmente, cuántos cobraron, y qué cobraban, y la verdad es que, la Falco, y todo lo que existió, se lo llevaban básicamente ellos, el núcleo duro, pero tenemos directores generales, que cobran, creo que hay, en el último presupuesto, me parece que alguno llega a 82.000 euros, un ministro está en 75.000, el que menos cobra, me parece que son 65.000 al año, y ahí andan directores generales, y asesores, hay 27 cargos de confianza, que puede tener el ayuntamiento, hay 23 o casi, que están ya, y ahora los están subiendo, han creado nuevas direcciones generales, que son las que más sepan, no sé, eso no tiene mucho sentido, el que se haya mantenido, y todo lo que sea, dar puestos de trabajo a la gente, en una plantilla como esa, le suman los familiares, y todo lo demás, y que son los míos, y ese tipo de cosas, esa sería una interpretación fácil, y sería echarle al PP, un balde, probablemente injusto, pero los hechos tampoco ayudan a pensar que aquí se ha producido una regeneración, una limpieza absoluta, y por supuesto una limpieza de la filosofía, hay como un dejarlo ir, y yo no sé si la gente, o sea nosotros, en nuestra mayoría, lo estamos percibiendo, porque da la impresión de que estamos repitiendo esa mayoría absoluta, que nos permiten que el ayuntamiento, parece que viaja en góndola, el vehículo oficial de la internet, no somos el autobús gratis, eso sí que tiene una clara intención, sino que parece que vamos en una góndola, y que tenemos a la cacatúa, o el papagayo como animal de compañía, todo es florido, y somos esa manera campanuda, de ver la ciudad como que somos los mejores, somos el destino inconmensurable, chirría mucho, y no parece, a mí no me parece, hablo en general, pero desde un espíritu medianamente crítico, y viendo lo que nos ha pasado, y viendo lo que nos está costando, y viendo lo que nos va a seguir costando, que no se cuenta, decir la verdad, cuántos procesos judiciales de gente que no ha podido hacer las cosas que le prometió Gil, tienen tablados pleitos contra el ayuntamiento, porque tienen el derecho a escribir de la licencia de obras para hacerlo, y no lo va a poder hacer, y aquí está pidiendo daño y perjuicio, y hemos tenido varias suestencias, y hemos pagado unos 400 millones de centras en 10 años, quiero recordar, y nos quedan ahora mismo unos 300, no llega, o algo así, a ver, hablamos con esa historia, y mi cálculo en un momento dado fue que Gil se había llevado unos mil, se había llevado, no que había dejado como deuda, unos mil millones de pesetas, y entonces la gente se asombraba, con mucho ha quedado así, y luego lo de Roca que nos ha dado, 20 millones, 40 millones, todo se ha diluido, porque todo ha desaparecido, donde estaban las sociedades, donde la responsabilidad de las familias de Gil, su empresa, no, estamos recuperando las sentencias judiciales, bueno, vale, sí, pero, generalmente, el desfalgo que nos hicieron, ha sido tremendo, y, y no parece que estemos en una posición de decir, oye, vamos a agarrarnos los machos, y hacer otro tipo de, de gestión, pero, en fin, son aguas muy turbulentas, y, como para, ahí hay mucho magón, o sea, mucho magón, hay mucho que mover todavía, Miguel, me llama también la atención, de alguna manera, la indolencia, de estas, de estas ciudades, incluso en temas que son, incluso en temas que son muy sensibles, la educación, la reciente tala de árboles, la situación en que tenemos de deterioro, de parte de nuestro patrimonio público, me llama la atención, esa indolencia, a veces tengo la sensación, de que siempre son los mismos, los que, salen a, a protestar, y que no son muchos, ¿cuál es tu, tu opinión? Que ya no, no se encadenan, a los árboles como en la boda, ¿no? Porque ya, eso ya, está, o está pasado de moda, o los cadenas, no te he pensado mucho, y ya, hay muchos años, en esas reivindicaciones, eh, no sé, a veces las mentiras, o las, el enmascaramiento de la realidad, de lo que se hace, eh, pues, preferimos no saber, por ejemplo, hablemos del, el tema de, la tala de, de árboles, todas las, de las rémoras que he podido ver, y que se mantienen, se mantienen del sistema de Gil, bueno, Gil lo que decía, cuando se ponía a talar árboles, con un cosaco, pero con sierra mecánica, sierra de la matanza de Texas, para entenderlo, decía que, lo, lo tenía fácil, que los árboles estaban muertos, eh, o estaban agonizando, que molestaban a las tuberías, a, o que no le gustaban, que viniera un poco más bruto, en esas cosas, y que iba a plantar más, que por cada uno que quitaba, plantaba no sé cuánto más, bueno, que es una normativa que existe, que tú cuando vas a hacer una cosa, y hay una especie, un pino en la parcela, si lo trasplantas, y plantas alguno más, pues, te permiten que la casa se ubique, en una parcela, pero en una parcela de 1500, con un cierto sentido común, pero lo que ocurre, es que, ese discurso, ¿te suena? Lo de los árboles, ¿totalmente? ¿No se lo discurso actual? Pues, y, y luego, ¿qué es lo que se hace? Ahí, este, ponense, este ponense, como, ahora que me acuerdo, porque siempre me ha dicho mucha gracia, aunque es verdad, el millón de flores, y es la capital, el jardín de la Costa del Sol, y nosotros parece que estamos aspirando, a ser el floreto de la Costa del Sol, ¿no? o el, o el, o el de los cepillones, el jardín de los cepillones, el parque de los cepillones de la Costa del Sol, a, 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 a costa de poner macetas, y, podemos presentar la candidatura, una tarjeta de presentación, una tarjeta de visita perfecta, que es la Plaza de los Naranjos, donde la respuesta de mucha gente es, pues, a mí me gusta, que es lo que decía Gil, cuando arrasó la plaza, la avenida del Mar, y, tanto, otra cosa, no, a mí me gusta, bueno, pues, la estatua del marbellero, el marbellero del Cerechelli, en Puerto de Onov, pues, a mí me gusta, y ahí el negocio estuvo en la peana de Mar, porque eso fue un barco de Marcos, como quien dice, y no, y, y no se atiende a otra, a otra historia, o sea, la excusa de que yo corto un árbol, y, y aunque, y que esté malo, con lo cual lo justifico, y luego me lo, salvo mi culpa, porque voy a poner, o tres más, o cuatro más, sabe Dios dónde, y en todo caso, ahí si los pongo, son árboles que no dan sombra, con lo cual, pues, la función que tenía, de que marbellar una ciudad, o ajardinar, pues, la pierde, pierde la identidad, hacer eso con la plaza principal del pueblo, es una cosa tremenda, y, ¿por qué no nos movemos? Bueno, yo espero, yo espero, espero con, ¿cómo decirlo? La Alameda, la van a, lo han anunciado, lo han, lo han anunciado yo, y en la cuña publicitaria, que son, podríamos hablar de la cuña publicitaria, de autopropaganda, que desapareció, con una entrevista al concejal, donde, lo primero que dijo, era que no se iban a atar los árboles, que había que, que formarla, porque la raíz, esta situación, allí falta sustrato, aquello, hay que arreglarlo, hay que arreglarlo mejor, hay que meterle tierra nueva, hay que sanearlo, pero, plan jardinero, hay que respetar, la vegetación que existe allí, porque cuando dicen los árboles, bueno, ahí se cayó la araucaria, por vieja, se cayó, no la atalaron, porque realmente estaba podrida, pero ya se cayó una vez, en los años 50, sobre el casino, que era una de las jóvenes, y el tocón, que no es más grande que esta mesa, sigue allí, y a nadie se le ocurrió plantar, en esos, en esas tres, lanzas que teníamos, que son también, identidad de la Alameda, nadie se le ha ocurrido, plantar otra allí, y luego, todo el verde que hay allí, que van a hacer con él, va a pasar como en la Plaza Lunarán, vamos, entonces, yo me gustaría estar atento, cuando, se han dado ese plazo, y dicen que lo van a hacer, después de Semana Santa, que ya es primavera, a mí me asalta, bueno, se me entra un tembleque, porque digo, esto es porque las flores, florecen en primavera, ya nos van a poner allí, flores que son de temporada, y que luego se vuelven a rogotar, o sea, ahí parece que hay un gasto, florido, con una filigrana contable, que a mí me gustaría saber, quién es el beneficiario, algunos compañeros podrían preguntarse, sin mandar, pero sobre todo es el concepto, además, actuando en esos sitios, ya Gil lo hizo en Miguel Cano, en todo lo demás, son unos castaños, yo quiero recordar a la gente, porque si no lo sabe, que los castaños santos, bueno, los castaños de India, que hay en la Alameda, son árboles viejos, y que tuvieron el droidium, y se gastó mucho dinero, hubo que talar algunos, y luego se restituyeron, y la pedida de los posibles, se sanaron los que actualmente tienes, que es la fronda enorme, básica, de la Alameda, con otras especies, que son, pues, de Israña, y otras que se plantaron, ¿no? No hay palmeras cocoteras, por suerte, o datileras, que esto también era una de las de Gil, pero está ahí, también habría que recordar, que cuando se iba a hacer, un apartamento de sus terrenos, ahí, y no en la avenida, el pueblo, pusieron pancartas, perdón, paneles murales indicativos, era el tipo de Paco Canto, y la gente dijo que no, y se hizo como una consulta popular, cuando en el franquismo, no se hacían ese tipo de cosas, y no se hizo, por los árboles, no se quería, porque decían que podían afectar a la red, que se dijo que no iban a afectar, y la gente debería saber, por ejemplo, que en la avenida, en los tiempos del segundo año, interno democrático, el proyecto del parque que iba abajo, que se iba a hacer, se tuvo que reformar, para hacer un proyecto, con un sustrato vegetal suficiente, para que la avenida, y el proyecto está hecho, está hecho, y estará por ahí arrombado, para que, cuidada, y por supuesto, con todo el encanto que tenía, se volviera a construir, encima del proyecto, exactamente igual que como estaba, con sus centros, con sus parterres, la fuente creo que no se podía hacer, que cambió, ese tipo de cosas. Yo estoy totalmente convencido, de que la movilización, puede a veces, dar sus frutos, de hecho, el pecho de las cuevas, todavía está un poco, entre aquellas cosas, de las que uno se siente orgulloso, de haber participado, es decir, llegamos a parar, ese intento, yo creo que, el mover a la gente, que la gente se dé cuenta, de que su voz, puede ser importante, si llegamos a sumarnos, unos poquitos más, nos vendría siempre bien, ¿no? No, está saliendo muy reivindicativa, la alcaldesa, no debe estar muy contenta, del tono, pero, no lo digo, porque esas cosas, hay que decirlas, y quizá, uno de los graves problemas, que tiene, este gobierno, como otros, es que acumula, ya mayoría absoluta, eso responde un poco, a lo que dice, aquí, si hemos vuelto a acumular, mayoría absoluta, se supone que la gente, está bastante satisfecha, con cómo se está haciendo, y usted, eso es como, aceptar, que todo lo que es, y cómo la gente le votaba, se supone que estaba contento, estaba así, y estaba bien, y, por nada, si fuimos el único ayuntamiento, perdón, el primer ayuntamiento, de la historia, de este país, democrática, o franquista, o de la cuestión, o de simbolónica, que fue suspendido, en sus funciones, y fue tomado, por la fuerza pública, para hacer un registro, en busca de inicios criminales, de criminalidad, por parte de los gobernantes, y se dinamitó la corporación, bueno, habrá que entender, que eso estaba bien, era el estado de las cosas, o sea, que el tener una mayoría absoluta, eso no es una, tener gobiernos estables, se puede entender de muchas maneras, el que un partido se gane, el apoyo mayoritario, lo ha habido en otro caso, en Casares, en Istán, de gente de muy diferentes, lugar político, de plazamiento, de visión, pero eso, el que tenga mayor estabilidad, oye, tiene que ser motivo de satisfacción, pero justo para decir, todo el campo no es gobernador, sino para revisar, mucho más, y tener muchísimo más cuidado, con las cosas, que haces sin que nadie, se te oponga, o sea, que haces tu santa voluntad, en realidad. De suerte. Como habéis podido ver, Miguel nos hace un dibujo, muy claro, de lo que aquí pasó, mezclándolo, con asuntos, de la actualidad, y eso, hace que merezca la pena, una reflexión. Para el final, hemos dejado, la visión que tiene Miguel, del futuro de esta ciudad, y os aseguro, que de nuevo, os va a sorprender. Música 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 Música